En, te voy a poner en. En donde quieras. ¿Qué ondita? ¿Quién está por ahí? Ay, ay, ay. Vas a tocar. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está? Ey. Ey. No pasa nada. Ey. Tranquilos. Tranquilos, tranquilos. No pasa nada. ¿Qué ondita? Avísenos si se escucha bien. ¿Se escucha chido? Ok, rollo. Avísenos. Así díganos. Si se escucha, no se escucha. Estás muy feo, estás muy guapo. Yo estoy compartiendo también. Quiero salud. ¿Qué es lo que tienes en celular? Male, Male González. ¿Cómo estás? Mi favorita. Me llamo Male González. Te voy a decir que eres mi favorita. Me quedó muy bien. Y también Silvolfo. También Silvolfo. Es que con ella sí hablo mucho. Me quedan muy chido. Aquí estamos echando... Bueno, ahorita vamos a ver. Vamos a echar un cafecito de Cranky. De Cranky. Y estamos en el Abad Café. Que si ya hicimos el amor, preguntan. Ya hicimos el amor. O sea, eso es diario. O sea, el amor lo tenemos que hacer. Estamos haciendo el amor ahora mismo con ustedes. Sí, claro. Les regalamos un poquito de nuestro amor. Somos muy amorosos. Hola, Ana. Sí, todo bien, papis. Todos se escuchan bien. Todo se escuchan bien, papis. Oscar, va. Y Ana, sí se escucha bien. Muchas gracias, chula. Gracias. Rachel. Hola, bebés. Hola. Se escucha bien. Y Fernando de la Academia. Saludos, chulos. Están haciendo el amor con nosotros también ahorita mismo. Hola, perros. Hola, perros. Saludos desde Honduras. Saludos desde Honduras, gente. Qué pedito. Oigan, ¿qué opinan de que se fue, Diego? ¿El Alexis salió ganón, güey? O sea, está el Alexis solito ahí en la casa con todas. Sí, no manches. O sea, no, no. El Alexis con tus cuatro babies, se podría decir. Ah, güey. El Alexis con sus cuatro babies. No, sí, qué chingón. O sea, la neta, estoy bien feliz, estoy bien emocionado. Ya quiero que sea la final. Va a estar chingónsísimo. ¿Cuándo van a ensayar para el concierto, para el opening? ¿No vamos a ir? ¿No tenemos opening? No sé, ¿de qué hablan? No nos van a invitar a la final. O sea, van a invitar a todos los exacadémicos, menos a nosotros los. Sí, no, porque no les caemos bien. Es que nos pasamos mamando hoy. Sí, no. Ay, güey. Una mosquita. Saludos desde Honduras. Yay. Yay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sí, nada más de pantalada al inicio. Yay, yay. Yay. Saludos. Saludos, TN. Uf, es un bolso. Ah, cabrón. Chequen esto, chequen. Estamos en el Abad Café y chequen este rollo. Esto se llama pingüino. Es un café y se llama pingüino y tiene un pingüino, o sea, está de huevos. Me gusta que se haya ido Diego y se dan y no sé qué. A ver, ¿cuándo vienen a Monterrey? Ay, Lee, nos encantaría venir a Monterrey. No, 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 se viene a Monterrey. Sí, estamos aquí en el Abad y la neta está bien, rico. No mames, si está pingüino. ¿Sí? No sé si han venido a este lugar, ¿es aquí en Torreón? Es aquí en Torreón, Jovila. Pero está de huevos. Está delicioso. ¿Por qué se pausa? ¿Se pausa? No. ¿A poco sí? Larisa, chula. Se traba mucho, dice. Oh, joder. Isa, te extraño. Mira, ella es... Ojo. Te conoce, ¿no? Isabel Sabina, ese es el... Isabel Sabines es el amor de mi vida, güey. Te lo digo. Que está abajo de las cubicas. Que sé quién la tiene más grande, güey. Eso es obviamente yo, güey. O sea, se nota, ¿no? Se nota. Así te ha visto. Están respirando canela. Fer, extrañamos a Fer. Ah, extraño mucho a Dalia también. Extraño a todos, de verdad. Me pongo a ver... Me pongo a ver la transmisión y de verdad siente feo no estar ahí. Pero no, estoy feliz por mis compañeros, la neta. Muy, muy feliz. Sí, ahí es el himno. Todos los exacadémicos. Esta es la foto. Oigan, quiero bailar. Fer, salúdame, porfa. Te amo, Dani. Te voy a agarrar un pingüino, güey. Una molida de pingüino. Yo también te amo, chula. Saludos de Culiacán, de tu tierra, güey. Oh, ella aquí va a Culiacán, por allá. Es, pendejo, porque agarran mi pingüino, güey. Te amo, madre. Deberían venir a Mérida, nos encantaría, la neta. Mérida, yo voy a ir a Mérida. Me invitó un primo, se llama Leo Toledo. No sé si lo conozcan, pero él vive ahí. Ya me invitó, me da casa y todo. Entonces, me va a la casa, creo. Sofía dice, Fer, ¿por qué no apoyas a Dalia? Chula, claro que la apoyo. En esta semana, en mis historias, subí que estaba, estaba dividiendo votos con mis compañeros y estaba apoyando a Dalia también. Sí. Los encontré. Estúpidas. Aunque luego ustedes critican así, bien cañón, de que, ay, ¿por qué solo con a uno o a otro? Pues, a todos los queremos mucho y siempre yo, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué es lo que eres un poliamoroso para cortar mi homosexualidad? Sí, Oski, soy un poliamoroso para cortar mi homosexualidad. Por eso, la oculté bien contigo, güey. No te pongas celoso. No, Ferlia nunca. Fer Dering por siempre. Qué chula. Muchas gracias, gente. Saludos. Él salió más poliamoroso que yo con Dalia y con Catherine. No, con Greta. Verdad, Fer Dalia, Fer Dalia Terin. ¿Cómo le haces para cantar tan bonito? Fer, ay, muchas gracias a mí. Te mando un beso, chula. Fer, conquista a Cat, por fin. Larisa, un beso. Fer, tú y Cat, me encantan. Gracias, chula. Saludos a los cabos, hasta los cabos. Fer, me encanta. Andy, un besote, chula. Perdón, perdón por me avisar que íbamos a hacer transmisión. Mira, está Polé Torres aquí. Polé es nuestra mamá. Polé, no. Fer, mandame un beso. Saludos de Morelos. Saludos de Morelos. Ani Sanz, un besote, chula. Gracias por aclarar todo, bro. Love you. Yo te hago más en el juego. ¿Por verdad? Sí, sí, sí. Digan quién quiere que gane cada uno. Muy bien, quién se gane. Yo, ¿sabes qué? Ya creo que... Silvia o Alexis, uno de los dos. Que son mis gallos. La neta, me gustaría que yo ganaba. Ximena, un saludo, chula. Silvia y Alexis, tus gallos. ¿Los estudios galecas del... ¿Por qué? ¿Los cat? ¿Los dahlia? Ay, es que no sé. Es que son todos. Porque... Les contestan el mensaje. Es como un volado ya, la neta. Sí, o sea, esto ya depende mucho, mucho de ya... Totalmente del público. Le quiero Fer, Zulín, yo también, chula. ¿Cuál es tu canción favorita que andaste dentro de la Academia? Ay, no sé, está difícil. Bueno, es que me gusta la de The X-Men Te Olvido, de Ricky Martin. Y también Laura no está. Aunque no me fue bien, me gusta mucho esa canción. Ah, ah. Claro, no está. Fer, mándame besos. Paulet. Mejor manda el pa. Paulet. Esa. Muchos besos, chula. Mándame saludos, ¿no? Sí, chula, cómo no. Hanna Reyes. Fer, mándame saludos, aunque siempre lo haces por DMA. Es Sofía, ya sabe, chula, ahí estamos. Saludos desde Guatemala, saludos a Guate, de donde es nuestra querida Paola, que le va a ir excelente también en la final, se da rifa a mi Pau. Antes era chido, díselos y que desde que salía en la Academia me preseo. No, mándame. A este güey desde que salió se le subió así, cabroso. No, sí, sí. No, de verdad, este huevo sabe muy rico. Estoy, estoy como, no puedo dejar de probarlo. Fíjate una canción. Neta, está de huevos. No te desaparezcas tanto, Fer. Claro que no. He estado, ahí se vuelve, puede decir, he estado bien pegado al celular porque quiero contestar a todos, de verdad. Yo, 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 no he contestado mucho porque no soy muy bueno con este tipo de celular. O sea, si se fijan como que de repente subo historias y, y hago en vivos, pero no, casi nunca estoy en, en el celular, me choca. Ya saben cómo soy, me gusta como estar nada más mejor viendo allá, porque si no luego terminas teniendo tu vida dentro de la máquina y le entregas como tu alma. O sea, pero este güey sí está atando tu alma ahí. ¿Alguien le entendió a las mamás que está diciendo? ¿Es en serio? Pues nada, no me entiendes, me absurde. De verdad, a veces me abre la cabeza, bien cabrón, no estoy acostumbrado a saltar tanto el celular. ¿Te acuerdas cuando cantabas en zapatos? Antes era chido. ¿Te acuerdas cuando íbamos a comer tacos y yo comía tacos de nopal porque era vegetariano, güey? Adolfo, a ver si le aprendes algo a Fer y contestas los mensajes. Yo le digo siempre, yo le digo siempre. Ay, perdón, 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 perdón. Perdón. Pélame, Fer. Mitchell Medina. Un beso a ti chula, claro que te pelo. Mira. Tú lo quiero leer. Fer, ¿viste lo que Diego te dijo en su carta? No, no manches. Te extraño, te olvides, te amo. Ay, ese superante está bien, Rico. Fer, hazle caso a Gaby. ¿Quién es Gaby? Claro chula, yo le hago caso a Gaby y a todos No van diciendo pendejadas ¿Por qué eres tan creído adulto? Te amamos A mí me encanta la amistad, después de que dure muchísimo No soy creído porque dicen que soy creído De verdad Te mamaste esa vez, creo que es la vez que más vergüenza he pasado Esa vez que te digo que vamos a comer taquitos al pastor Y le digo no, a mí dame un chico de nopales y tortillas Y ya te puse a comer tacos de nopal A mí sí me ha contestado Ay, no digas eso Sí, Silvolfo Ahora van a decir que sí contesto a algunos y a otros no Pero es que, ahora te contesto porque digo no manches Se llama Silvolfo, no puedo no contestarle a Silvolfo Sí, a huevo Adolfo y Feria son mis favoritos en la academia Fer, ¿qué pasó con tu novia? Ya ahora es mi novia O sea, vine aquí a Torreón, la conocí y ahora es mi novia ¿Es verdad, güey? Me cago ese estúpido No, vean el de Capi, ahí se ve lo que pasó realmente Vean la resolana que salió esta vez ¿Ya lo viste tú, güey? ¿Cuál? Cuando te avisa tu hermano que... Ah, sí, sí, sí Eso es lo que pasó realmente Capi te la mamas, neta Ah, sí, el Capi está viendo el enemigo de seguro, güey Está ahí Te apestan los pies, Adolfo ¿Me apestan los pies a vos, güey? No, fíjate que no Ya me lo chupa y todo Agarré No, fíjate que no Ay, no leyes Mándenselos a Chihuahua, Chihuahua Oigan, 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 oigan Queremos hacer un video de retos ¿Por qué no nos recomiendan retos ahorita que hace por aquí? Así, recomiéndenos Ya sean retos que hagamos nosotros así como que en la casa, así nada más O retos que salgamos hacia la calle O retos que le hagamos a nuestros compañeros de la academia Ah, eso estaría chido, güey ¿Cómo vas a hacerle para ellos? Pero tienen que decirnos ya porque los vamos a ver pronto Entonces, si nos hacen así como una idea de alguna broma Algún reto que quieran que le hagamos Podemos echarle a Lisbo A Lisbo estaría buenísimo hacer una broma así Sí Pero pesada Pero bueno, también es posible que lo estén viendo, ¿no? Que aunque se pasen ahí No, no le vayan a mentir Mira, no le vayan a decir Fer y yo que ya que ganaste la final Ahora mi favorito es Cater Adolfo, me encanta tu forma de ser Ay, gracias Manita estar Manita estar Manita estrella Muchas gracias, chula Fer, contesta mis mensajes Michelle Medina, ahorita lo voy a checar, te lo prometo Pero es gay Obviamente es gay Somos parejas No tiene nada de malo No tiene nada de malo que sea gay 12 horas esposados No, no soy gay, chula 12 horas esposados Eso está muy, muy, muy gay Eso sí es un reto muy gay Que si suban a cantar en un camión Ah va, eso sí, eso se lo hacemos Pero eso no es un reto No es un reto Porque ya lo hemos hecho Ya lo hemos hecho alguna vez En nuestras vidas Ya queremos escucharte cantar Fer Fer Ay, chula Yo voy mañana a México Ahí ya después ya estaré por allá Sí, Adolfo, o sea, mañana yo me voy creo que hasta el viernes Fer ¿Qué sientes de ser el único alumno que logró poner de pie al público en la gente? Con el triste, güey No, pero No mames Fíjate que no, no O sea, en realidad siento que fue Silvia, ¿no? Con la de Silvia Silvia también lo puso con la de... Con la de... Con la de... No, 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 fue otra Fue otra La que dio con Gabriel, ¿no? Ajá Sí, entonces no, no soy el único Te lo decimos yo, gracias Los amo, los dos son mis favoritos Gracias Abby ¿Podemos reclamar el derecho de nombre? El Jim Ferterin fue el primero en juntar los nombres Ajá Ay, sí, no Silvolfo también está bien Sí, yo creo que queda... Creo que queda mejor Silvolfo que Ferterin La neta No es cierto Silvolfo Katherine dice que te extraña demasiado Y que piensen que estará haciendo sus papitas fritas Ay, mi chula Sí vi, sí me... Sí vi el video que está diciendo que me extraña Yo también la extraño mucho Donde dijo Ayayay Ay, sí, yo lo compartí en mi historia Donde dijo Ayayay Ferterin, te extraña y dice que... Que estará haciendo sus papitas fritas Pues aquí estoy transmitiendo Dile a una chica en la calle ¿Un qué? A ver, a ver Un pedazo de tu canción El más rico que es eso A ver, vamos apuntándolo Bueno, si hubiese cantado un camión estaría chido Eso lo podemos hacer sin pedos O sea, lo podemos llegar a hacer así, tranquilo ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿A diez? Mira, aquí les venía a saludar Mira, aquí nos asegura niña a vendernos una palatita Saluda ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Blanca 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 nos viene a vender una palatita Gracias Blanca Hoy ya te compramos una Yo trago ¿De qué es? ¿De Chile? Va que va Un chamarino Un chamarino Muchas gracias Gracias A ver, palatita ¿Qué onda? Van a estar en la final Saludos de Playa del Camino Salgan a conseguir votos para Katherine Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? Hagan el reto de tus seguidores Podemos hacer un reto, güey De que yo salgo a conseguir votos para Sylvia Y tú para Katherine Y a ver, el que gane El que ponte más votos Ya sea para Katherine o para Sylvia Pues gana, güey Ah, eso está chido ¿Les date? Y gana, no sé, unas chelas O unas alitas No, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos? Como que tú agarras a dos académicos O agarramos a otros dos Sí, yo sí No, porque es para tener Vamos a dejar uno fuera, güey O tres y dos Bueno, es que yo decía para tener a los Bueno, tres y dos Tres y dos Sí O bueno Alexis es como Dean, güey Alexis tú y yo, güey Sí Yo me agarro a Estamos, sí, chula Estamos en Abad Café Yo me agarro a Sylvia Y a ¿Y a quién será? A Paola Yo a Paola, güey Y a Alexis, es de los dos, güey Y tú a Catherine, a Dalia Y a Alexis, güey Y vamos a conseguir votos por ellos Ok, Catherine, Dalia, a Alexis Y este güey Silvia, Paola Y Alexis Ay, sí, Charlie Espérame, Charlie, Charlie, Charlie Tienes razón ¿Qué? Es que estoy bien, güey Pero bien, bien, güey Había anunciado que este en vivo Lo iba a hacer en Facebook Y a la mera hora este güey Me dijo un puñetazo Y me dijo que no Que quería No, no es cierto Que quería hacerlo en Instagram Así me dijiste, güey O sea, sí le dije Que si lo hacíamos en Instagram Pero no sabía Me dijiste que eras un puñetazo, güey No sabía No sabía que este güey Lo había anunciado en Facebook Yo te dije Fer, hay que organizar algo Para conseguir votos para acá Todo tu reunión Comité Yo con gusto Con gusto En serio Eso es mi catracha Alexis Este gana ahorita Está innovando en su montaje Ay ¿Qué está haciendo? A ver, cuéntenos ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué está innovando? Yo quise innovar en mi montaje De la camisa negra Y ya me fue Perdón, Charly Estamos estúpidos Tenemos que conseguirle boletos a Charly Para la final Ay, está bien chido Que nos dejaran hacer una dinámica, ¿no? Para conseguirles boletos A los que quieran venir a la final Vamos a hablar de eso Vamos a hablarles a los de producción Sí, estaría chido Vamos a proponerles eso Está chido, ¿no? Que nos regalen, no sé Días pasos a cada uno Que hacemos una dinámica ahí Para que Para que Para que los que quieran ir a ver La academia en vivo En la final Entonces puedan ir Provecho, Floyd Porque nos pone Me gusta el chorizo Ay Fer conquista acá El novio está muy feo Pero hay una mosca Hay una mosca En mi cara Pero no se ve No, pero ya sé Ya sé que no la ven Pero les digo Que hay una mosca Ya Carla, Carla Ahorita contesto tus mensajes Chula, de verdad Te amo Fer Y no tienes nada de malo Ser gay Por eso te apoyaba Por lo que pensé Chula, no soy gay Ah, ya viste O sea, yo diciendo Que vamos a regalar boletos Y echarle aquí Bien, bien No, a mí ya me consiguen O sea Yo necesito Ay, Charly Chula, disculpa Pero no soy gay La final va a ser En el estadio Azteca Y en Zócalo Así Desde el estadio Azteca Hasta el Zócalo Mejor solo voten Para darle a Silvia Al éxito Los extranjeros Tienen a todo un país Ay, que tiene Es que son nuestros hermanitos De verdad queremos apoyar a todos Sí, amo Y haznos caso Ya haznos caso Silvia Cepeda Team Está bien Les voy a sacar Fer, te reto Venir a Honduras A huevo Yo voy Ya viste las canciones Que le tocaron a Kat A ver A ver, ponte las canciones Ahí las publicó Doctor Martínez La neta Ahora sí Estas rolas están Brutales Así brutales Hay algunas que no conozco Pero las que conozco Están bien chidas Sí, se pasaron de lanza Me encantaría que fueran novios Que fuéramos novios ¿Quiénes? ¿Nosotros? Ah, no Que ustedes me consigan Sí, sí, sí Tú ya tienes tu Mira, yo en cuanto Si consigo ese rollo Es para ti el primero Charly O sea, de verdad Así, en cuanto me lo den Yo te mando un saquito Y ya Ay, Carlita Dani Freddy y Mar No mames, güey Desgraciado Hace poquito vi un video tuyo Y no tienes idea De cuánto te extrañé Neta, quiero ir a A darte un abrazo Y un beso Maldito Freddy, güey No, 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 no Aquí tenemos las canciones No, neta, sí, güey O sea Vamos, tenemos que ir al rancho En cuanto vaya Tuxla, güey Tienes que imitar, güey No seas culero Aquí tenemos las canciones Te salió un chingo Y tomando un besote, güey Ya sabes en dónde Este, güey, sí Es grosero ¿Qué? La que les tocaron acá Fue De mí, enamórate Así fue Y lo siento, mi amor O sea Pasadas de lanza Para acá A Alexis Te tocó ¿A dónde vamos a parar? Hasta que te conocí Y afuera está lloviendo Esa de afuera está lloviendo Ese güey la pedía Entonces yo siento Que la va a destrozar O sea La va a reventar De Julián Álvarez, ¿no? Porque cuando yo lo escuchaba Cantar en la casa La neta A ese güey le sale Con madre Nunca pierden esa humildad Que los caracteriza Es un consejo Que nos dio José Pat Que hay que ser como el bambú Que entre más alto Así Más se dobla Más humildes Consejo sabio Ay, José Pat Sobame Fer ¿Dónde te pegaste, chula? Ay Historia Cat Fer Para ti Hashtag gay Sí, a huevo Que cuál es el pedo Somos inclusivos Irán a la final Hola, vive Visiten Guadalajara Cuando puedan O sea, nos encantaría De verdad Ay, sí Hay un buen De amiguitos Que me están diciendo Ahí de Guadalajara Que dicen que las vaya a ver ¿Dónde andan? Y guapas Todas las regias Están bien guapas Sí, de verdad Me encantan Estamos en un cofe Que se llama Abad Reto a que Fer vese a Cat Jálense A ver El que quiera venir Aquí estamos, eh Se cayó el evento Desde que salió El que quiera venir En la cara De este estúpido Fer no me ha respondido Los DM Ya Sofía Diana Ahorita te los contesto Chula No quiero estar así Como en el celular Ahorita Pero ahorita te los contesto Con gusto, chula Claudia Mándame un beso Dice Claudia Un besote, chula Cata extraña Yo también a ella Mis votos siempre eran 5 Adolfo Y 5 Fer Después Ya solo eran 10 Fer Y ahora son 5 5 Cat 5 Silla ¡Ea! ¡Ea! Vengan a Rosarito Oigan ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero bueno Ya déjate ver Pero te picho una caguama Si quieres Ya que te cotizas Va Yo llego mañana Wey Mañana martes En la noche ¿No le quieres caer a mi chan? Neta Cáele wey Y ya Ahí te quedas a dormir Si quieres Hable por Watts Wey No me ignores Leer mis mensajes Fer Fer Verdoma Verdoma Carrasco Chula un beso No te estamos ignorando Oye ¿Cómo viste el concierto de ayer wey? Ay la neta bien chido Yo estaba muy nervioso pues Me tenía bien tenso Y además fue una experiencia bien rara Porque lo estábamos viendo Y el no estar ahí Además era rarísimo Es su primer concierto que no está ahí Ay Sí me agüité Porquillo la neta Fer la neta Te gusta Kat Andrea No es mi amiga Mi Kat Mi chula Nomás salió Fer Y ya no vi la Academia Saludos desde Hollister California Hollister California Saludotes Se escucha como Mar como Como ropa wey Adolfo y Fer Pónganse pilas En canciones suyas Sí, sí, sí Lo vamos a hacer De verdad Adolfo pásame tu WhatsApp Toma Ah no Ahí lo tienes Es que está Estás armando mi teléfono No me sé mi juego Tendría que buscarlo En mi teléfono Para pasártelo Es bien gracioso Es bien gracioso Es chistoso ese güey Dalia fue la mejor de la noche Ay a mí me gustó mucho El concierto de ayer Siento que todos se lucían Así Les reto a que digan bien Mi user Es De So De Soara Cruz De Soara Cruz ¿No? Suara Cruz O Suara Suara Cruz Suara Cruz La de como que va muda Está bien ¿no? Do you say Se te extraña un buen A quien a mí o al Fer A mí ¿no? Hola Fer Ponte las pilas con cara Fer necesito un charro Como Tú me vi Ya vieron el reencuentro De Ana y Diego Uy Hoy fue el reencuentro Imagínense Estén atentos Nueve meses Nueve meses de aquí De hoy A ver qué pasa Salado este güey Adolfo Ana seguirá viviendo No No De Rumi contigo A Veo Tazas a Diego O aceptas ¿no? Me imagino Aceptas a Diego O aceptas a Diego Ella ya De hecho hoy me mandó Se levantó un video De su nuevo depa Que está viendo Deberían de saber Que entre Adolfo y Ana Hay como algo Entonces Diego salió como molesto Salió molesto conmigo Le empezaron a apuntar De esta situación Y Ana está como confundida Entre Adolfo y Diego Sí Entonces está como interesante El asunto Oye güey Si nos ponemos un filtro Sí Ponle un filtro Así bien puñetas A ver Pongamos los de perro Ay de conejo güey Ay pero nada más Tú te pusiste Sí a huevo güey Bueno Qué rollo No seas mamonado El pojo Pero saludos Los duras Soy Soy de Choluteca Y que Ay Quiero ir a Choluteca Dale así Estás soltera No estás güey No mames Hola ¿Cómo estás? Les mando besos Ya Ponle que salgo Yo quiero que No Me dejó Pon otro Pon otro Este A ver Bueno Sigamos A ver Los amo Bebes A ti no se te extraña Adolfo Ay cámara Ay Reportar Voy a reportarte Sí 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 lo estás haciendo Chula Reportar comentario No pendejo Sí Spam o fraude Así ya reportada Ok Quítame esa madre güey Ay no Para que Para que lo anden diciendo Este mejor Este mejor A ver A ver A ver Abre la boca güey Ay Ay Le da un beso Dale Saludos 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 Me soy de Culiacán Son mis favoritos Por siempre Fer dale A esta sortera Ay sí A ver Ay sí güey Ya ese filtrito está chido Vamos a estar con este Adolfo 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 No regreses enamorándonos Tengo que regresar Regreso mañana Tengo una cita pendiente No puedo dejar No puedo dejar Esperando una cita Imagínense Que ustedes hayan Ido por mi a un portal Y que los deje Así Sin cita Imagínense Que duro Fer Que duro Sería una experiencia dura Güey Sí durísimo Perderse de Adolfo Ennamorándonos Wow Estúpida Cálmate Dice Janet Ay saludos desde Honduras Que hermoso Te amo Fer Saludos Que bonita Ay Oigan Sí quiero conocerlos De verdad Sí quiero hacer una convivencia Díganme Pongan Escriban Escriban La palabra ¿Cuál es una buena palabra? Estúpido Ovejita Escriban estúpida Estúpida Ovejita Si sí irían a una convivencia Así con nosotros Si organizamos algo Dalia está soltera Ay Dalia ¿Me rifo con Dalia? La le digan Ah no 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 Es que pues Yo soy Silvia güey Lo comentó Silvolfo güey Como que yo me estoy rifando Con Dalia güey Vayan a Guanajuato Ya saben Empezar el Cervantino Y se pone bien suave Oh sí Estaría con nadie Estaría fantástico Y el Cervantino güey No la verdad Si nos encantaría El que tenga los lentes Tiene que hablar como Luis Miguel güey Sí Yo me gustaría ir al Cervantino Se parece a la Catering El Fer con la boca pintada Me encanta Es un comentario La vamos a armar Eso es todo Charly Vamos a armarnos Una convivencia Bien 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 Pero bien ¿Cómo le podemos decir? Sabrosa Bien deliciosa Bien excitante A ver güey Ya me cansé Que tuvieras lentes Estúpido ovejita Ay no mames Los dos estamos en perros No mames No mames Estamos de huevos No mames Está que madre Y se mueven las orejitas A ver a ver Yo me puedo mover las orejas Así La boca en la boca Mira Ah 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 O sea Me pongo a pensar ¿Sabes qué? O sea Como que la gente Que nos está viendo Allá en sus meses Tomando café Se van a decir Es que eso güey Es que pedo Es cierto La mano es La mano es La mano es Disculpen A ver Hagan enlace con Ana Ana Pero lo está viendo esto Si está aquí Mándanos que quieras Hacer enlace con nosotros Y chance sí Pero no creo que lo esté viendo Ana Ana es así O sea No se pone a verme Le vale madre Estúpido ovejita Pélame Adolfo ¿Te están hablando estúpido? Bien perrona con madre ¿Qué? Estúpida ovejita Ah eso es todo Mérida Ah pero en Mérida Pélame Adolfo Estúpida ovejita Silvolfo Ya Si se metan a alguien O sea te aburrimos Karen Ah Si metamos a alguien De los que ponen Va ¿Cómo? Es que mira Aquí ponen A veces por ejemplo Digamos Es que yo estoy bien pendejo Este güey siempre me ayuda Con lo de las redes Si este güey no sabe No sabe que rollo Este pero mira Aquí va a poner a alguien Que quiere entrar con nosotros Vamos a escoger a alguien Al azar aquí Pero vamos a darle Vamos a darle chance Va O sea Vamos a dar unos minutitos Para quemarles sus solicitudes Y le vamos a dar así Al azar a alguien Que se enlace con nosotros En vivo y en directo Va Cielo Cielo Saludotes Va que va Oye pero lo que es que Lo que hacemos es escuchar Bueno vamos a ver Vamos a ver que rollo Que rollo Chulo me encanta tu voz Karin muchas gracias Ya les dieron su dinero Ahorrar de guardadito Todavía no 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 man Ya está me está dando miedo Capaz que no nos dan nada Angie Carl Por qué te va chula Te mando saludote Estúpida ovejita Vengan a coger Digo a conocer Honduras Te quiero que le di coger Que pedo conmigo Pero se nos cayó el evento No me saludas Angie Angie aquí es todo chula Se llevaron su munición Mira mi tocayo Ya te digo que me pelas Y nomás me pelas Ya están enviando Las solicitudes Para estar en vivo En un ratito entramos Y nos van a decir Un número Del uno Al número de solicitudes Que haya Que nos mandan algo Que nos mandan algo A ver Que nos mandaron Una servilleta No mames Adolfo estamos aquí Vamos a ver Si encontraste el amor Chequen esto Chequen esto Bueno si se nota Ay pues que vengan Mira si están Si están aquí al lado Y están viendo la transmisión En vivo Vengan Vengan a cotorrear Adolfo Por qué se ríen Que dije ahora Mira van hasta ahorita Trece personas Entonces Díganos Pongan El primero que pongan Un número Rápido Un número Un número Pongan un número Del uno al trece Un número Del uno al trece Rápido 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 Esquiven Un número Del uno al trece El primero El número Que salga Es el que vamos a poner Brenda saludos Del uno al catorce Del uno al catorce Saludotes Del uno al trece Rápido Un número No vale Les caga Adolfo No Es que tiene un lag O sea yo estoy diciendo esto Y si te das cuenta Ponte que comentan Como doce Ahí estuvo Doce ¿Y quién es? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Once Doce No es Vets No Arlen 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 Palovich Palovich Socorro ¿Ves? Ahorita ya están llegando Todos los números Te estoy diciendo Está como retrasado O sea Estamos en el futuro Nosotros En el pasado ¡Hola! ¡Hola chula! ¿Cómo estás? A ver ¿Nos escuchas? ¡Hola! Yeah ¿Cómo estás? Arlen ¿En dónde estás ahorita? Ahorita estoy esperando para entrar al trabajo ¿En dónde? ¿En qué parte? De Sonora De Sonora Oye chula ¿Qué tal si te pones también unas orejitas como nosotros? Ajá Para que estemos así todos con perros Ahí güey Ay no se pongan Ahí está Ahí está ¡Eso! Es conejito pues Está bien Está bien Sí A ver ¿Qué quieres preguntarnos? ¿Qué quieres que te digamos? ¿Quieres que te mandemos un beso? ¿Un abrazo? Sí ¿Quieres venir a visitarnos? ¡Que regresen! Vamos a regresar para la final Vamos a regresar para la final De verdad Sí Allá nos veremos el domingo Si tú quieres Ya quites el pinto de perrito Ya no vamos a quitar el pinto Porque Fer Constantino ya no quiere vernos como perros Ay mira Eso Oye No sales por el pan A ver ¿Estamos en Torreón? ¿Oye? Es todo ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que la chica es Bad Bunny Ah eres Bad Bunny Eras Bad Bunny Es Fanny Oye me están confundiendo con Fanny ¿Qué es? Ay todavía no nos quitamos el filtro Ay eso es como Ya somos Fanny dicen ¿Cómo? ¿Cómo dicen? Me parezco a Fanny Sí Ya estoy viendo Arleth Mándame un saludo Ya te están pidiendo a ti Saludos chula Fanny Hola Jerry Ay 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 Dulce Celeste Otra otra Carolina Sosa Saludos chula Ok Ay huele como a caca ¿no? Es Mia Khalifa Es Mia Khalifa Ya ha visto A ver ¿A quién se parece Arleth? Díganos ¿A Mia Khalifa? Que Fanny dicen todos No No soy Fanny No Ya sé Ya sé Ya sabemos que no Mándenme un saludo Te mandamos un saludo Jessica Jessica un besote Aún te acuerdas de mí Floricel Floricel ¿Cómo no? Saludote chula Sí Ay Oye ¿y cuándo? Se está trabando dice Se está trabando Carmen Saludos hasta Honduras Chula Dije aporte Dije aporte a trabajar O te van a correr No 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 Tú llegas a tu trabajo Le dices O sea Estaba haciendo una transmisión en vivo Con Fernando y Adolfo Y ya te van a decir Sí no hay problema Van a decir no hay problema Qué malo Adolfo ¿Por qué soy malo? Tú me dices que soy malo wey Pues sí eres muy malo wey Pértego Después mandame un saludo Sí Dianita Un beso chula Se traba Se traba ¿Por qué se me va a dar? ¿Por aclarar? ¿Por aclarar? Sí Aclara lo de Ana Dicen Se cae el evento Dice Adelín Se está cayendo el evento Ay chula Porque está 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 mala señal Arlen 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 No sé No No sé Mira Es mi hermano Él es mi hermano Alonso Alonso Spins Es mi hermanito Para que lo sigan Es bien Es Es Pero Pero Ahí síganlo Ay qué chula Fer Después de la final de la academia Regreso de Torriban Yo creo que me voy a quedar Allá un rato A vivir a la ciudad de México Chula No hagan enlaces Se ve feo Oye Vamos a quitar el enlace Porque tú que se estás trabando Por eso ¿Vas? Sí Muchas gracias Por acompañarnos Después Saludar Ayayay Pesitos de gatito Te acabamos de eliminar Pero no hay que Aquí seguimos nosotros Con otro filtro La verdad Vamos a cambiarlo ya Pero continuaste la historia De Figo La estoy preparando Chula Fer Mándame un besito A mi niña de 13 años Que te admira Soy tu madre Ay Es mi mamá Que se eriza Alonso Se eriza la piel Cuando te mira cantar Cuando miro cantar A Caterin Ay Un saludo A la hija De Nel Garibay Pero Caterin Es con K No con C Fer Mi beso It's It's Vane It's Vane ¿Vane da? Te mando Un besote Chula Ay que rico Es esta cosa Que ya me la acabé Y ya me la acabé Se le está delicioso el café Y hace la vuelta A la Bat Café Mmm Es real Fer Un beso para It's Vane Hola Un besote Carlita muchas gracias Los labios rojos pongan A ver ¿Tenemos labios rojos? Sí Este tipo de aquí está tío No sé si que nos veamos bellos ¿Veas? ¿Veas? Si nos vemos bellos Lo propio Maestro favorito Y lugares Sus tres lugares Maestro favorito Fernando ¿Quién es tu maestro favorito? Yo ya le he dicho ¿Veas Romano? ¿Veas Romano? El mío es Beto Castillo Y Guille Es que Guille también Es que todo Es que no maestro Pero es que Las casas de Guille Sí es que Guille Te digo maestro favorito Beto Castillo Mi maestro favorito De aquí O sea Beto Sí es que está calmo O sea Y aparte Ay ¿Por qué le haces? Ay Ay No digan No digan nada Victoria Un beso Judy Besotes Dan Pérez Se ven hermosos 4 o 20 personas Lo ven Uh 4 o 20 personas Por esa cara El gallo Ya subió Pero tu suegro Te quiere conocer ¿Quién es mi suegro? Pues el papá de Cater Han hablado con Ismo Sí A veces le hacemos llamadas Al güey ¿A quién? ¿Con Ismo? Ajá Ah sí Con Ismo Gabriela Muchas gracias ¿Para cuándo los retos En tu canal? Alonso es el cuñado de México Ya lo siguieron Al Alonso Spins Para que Para que le dejen ahí En sus fotitos Díganle así Cuñado Cuñado Y haganle su pan Mayeli Es que Además de Diego Está enojado O es cotorreo No Estoy jugando Es jugando Muchas de las cosas Que decimos aquí Les voy a hacer unas cosas Que las hacemos cotorreando Claro que no tiene nada Ana por ese güey No Para nada Ah no hemos hablado con Diego Sabes que De Diego Todavía no tenemos el celular Y aparte se lo van a dar Hasta el Miércoles ¿Verdad? Sí Entonces todavía no podemos hablar Con él Siempre Se va a hacer Cuidado Ya sé Gracias Yo me tengo que Mi papá Es tu suegro Ay Angie Eres una traviesa Ay su suegro Ay Jimena Te quiero Yo también a ti Ya guarden el live Antes de que se pierda la transmisión Sí Sí lo vamos a guardar Lo vamos a guardar No La vez pasada fue porque Se le acabó la pila Pero aquí me avisa No me ha avisado Que se me está quedando la pila Hasta que saluda Ay ¿Cómo crees? Hasta que saluda Mira ¿Qué vas a sentir cuando veas a Kat Fer? Ay me va a dar muchísimo gusto De verdad la extraño ¿Qué vas a sentir eh? ¿Cositas? No Extraño a todos Yanay ¿Por qué te va a dar chulada? Ya me voy porque no me pelan cabrones Alex ¿Cómo crees? ¿Viste güey? Te puse el maquillaje a ti güey Fer te mando super besos Suban el video a redes Yuri De retos esta semana Va Sí Sí lo hacemos ¿Verdad? Sí Entonces ya te vemos Entonces lo hacemos En la Ciudad de México Ah pero miren ¿Saben qué? Si Vamos a ponerme ahí un poquito Esa mamada La gente toma en serio ¿Qué? ¿Qué dices? No Que te quites esa mamada Que la gente te toma en serio Ay bueno pues ya Eso está chido ¿Qué rollo? What up La mamá? La mamá La mamá La mamá La mamá Que sobrada Güey No mamá Es casi mal ficción Güey Estamos en el espacio Cabrón Espera En el caso Maritza Uy No señora Perdón No sabía que iba a pasar eso Con ese filtro Este bueno El Te reto una convivencia En Ciudad de México A huevo Sí 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 Vamos a hacer ese rollo Adolfo Bese a Silvia Y Fer a Can Bah Está como fuerte No Sí 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 Lo hago Pero se lo robo Se lo robo Deja de ignorarme Fer No te lloro Dani Hoy nos están riendo apenas De lo de Polet Vamos al mambo Café Naucal Pan Ay los extraño Polet Polet Torres Es nuestra mamá Adolfo anda en drogas Sí Yo siempre Yo vivo en drogas O sea sabían que yo me drogo Con el aire Adolfo Hazme un hijo Luego voy a hacer un video Donde les enseñe a drogarse Con el aire O sea es una técnica Muy complicada Pero se puede hacer Te mando un beso Fer ¿Cuánto mides de estatura? Mido uno 70 Y No Pero ¿Cuánto te mide? Dice ¿Cuánto mides de estatura? No Que cuánto te mide Es lo que quería decir Yo no sé Yo sé lo que te querían decir Te lo hizo Te lo quiso Cállate Fer Félame Val Vale Val Armenta Te mando un beso Sí, sí O sea también transmisión Sí Vamos a hacer otra transmisión Exactamente de lo mismo Que está viendo aquí Pero Ahora en la de Abad Café Ajá En el Instagram de Abad Café Vamos a poner Vamos a estar Este A ver Nos pones otro vasito Aquí está La bestia Ya estamos transmitiendo Y si pongo mi celular Y si pongo mi celular También a hacer transmisión En vivo Para tener Sí, sí, sí Pues Adolfo Mándame un saludo Fernanda Eres la mamá Sí Pongo tu celular También si quieres Pero es que luego Nos vamos a estar Sí, bueno Sí, le llamo a todos Está bien Bueno Aquí seguimos Aquí andamos Desde Abad Café En Torreón Saludos Adolfo Tú eres el que quieres Saber cuánto le mide Yo ya sé cuánto le mide Eso lo sabe Eso lo sabe Es que pongo hasta acá Es broma Oye, neta Puro un totorreo, eh No, no No vayas a pensar Nosotros somos bien Dejen de contorreo Sí, no Es broma Broma Saludos Saludos ¿Con quién te quedaría Hacer un elevador? ¿Con Alexis o Adolfo? Ahí lejos Con ese estúpido Luego Lo tiramos Ahora le vamos a ver Se pausa Uy, qué bueno Capaz que se pausó Justo en la parte esta Donde hay una inacada Se trabó este pedo No mames Nadie escuchó eso real Qué bueno Qué bueno Se traba mucho Ay, capaz que como empezamos a hacer transición en este Se traba Sí, güey Mándame un saludo Gabriela Un beso Convivencia Acá también se está reuniendo En la página Sí, seguimos en Torreón Güey Es que Está cabrón Saludos de Saltillo Ya no me ignoren Quiénes son ¿Quiénes son? Mac Donado Somos dos güeyes Que nos metimos así A agarrar el Instagram Le agarramos del dueño Y estamos aquí Haciendo un Facebook Yanet Un beso chula Se está trabando Ya, sí ¿Saben qué? Vamos a quitar esta Perdón, vamos a finalizar Seguimos en Adolfo Sponda Para que lo cheque Bye Perdón, perdón Perdón por los inconvenientes Perdón por los inconvenientes Pero Creo que sí se vio lo que dijiste Porque Oh my God Se rey en los tabanitas Cocinos El más guapo Vale, Armenta Muchas gracias Oye, güey Alguna vez vi que Te decían que tenías Caras de Manopla Sí, ya sé ¿Qué significa eso, güey? Es como de guante, ¿no? Como cara de Manopla A ver, quiero este filtro, güey Sí, Fer Avíale un mensaje a Choluteca De donde escuchar Un saludote a todo Choluteca De hecho, me acaban de enviar un video Lo quería subir hoy Pero Se ve muy mal Ya, ya, ya Ahorita debe de estar ya mejor Es que así está O sea, neta O sea, así es Es que se corta mucho Lo quité Esta transmisión Porque en cuanto lo puse Se va a trabar Y todas las veces Que no se Que no se No se Podía ver nada ¿Se les va a hacer algo más? Este No, no, no Un plasito de buen agua Te caigo así, nada más Oye, yo ya te iba a decir Yo iba a probar como la crepa Ay, la crepa, dice ¿Tienes perdón? Este, sí se escuchó Jaja Solo la imagen queda congelada Loaníe 24 Vasco, saludos Fer, besos Mónica Un beso Saludos de Saltillo Íbamos a ir Ayer ¿Ayer sábado? Hoy es lunes Hoy es lunes No íbamos a ir el sábado Chula Pero no pudimos La vez pasada Me mandaste saludos Y se hubo rompido Món Serrat Un beso chula Hola mis queridos Saludos Saludos a ir el sábado Pediente Atali Saludos A ver Fue cambia de teléfono Ay, no más Está bien chiste El teléfono Sí, está muy corto Sí, no Yo siento que en la red Una novedad Que soy un fantasma No, no eres un fantasma Esta sí está muerta Y nos está hablando De ti Capaz que es un fantasma Qué chido Ay, los quiero Se les va cayendo el evento Puchas chodas Pero contéstame Saludos Hola Fernando Un saludo Dianita Un besote Adolfo Pobre Ana Ya la están atacando por ti ¿Por qué la están atacando? Era broma Era broma ¿Qué está atacando a Ana? A ver Véngate Vente Saludos Véngate Véngate Contéstame Sí, Andy Ahorita voy a revisar Te lo juro No sean malos Mándeme saludos Sofía Nava Sofía Nava Te mando un saludote Ay, está guapísima Sofía Nava Hola, mis amores Teo chua Saludos Uy, soy que me pusieron la nariz Con esta servilleta Que me van a dar Es que me van a dar No, ¿por qué Dices que eres Que es Ver Porque es tan guapo Ay, no sé Gracias, Carol No, voy a guardarlo Están en el de Triana Lucy, sí Estamos justo aquí En el de Triana Es el Abad Café El Abad Café Están ahí, mis vidas Están ahí Cuando vienen a Honduras ¿Qué harían si una fan los besa? La besamos Pues la besamos Pues ya sabes Cuando me vean Cuando me vean PSTP Sí Yo sí No tengo pedos Un besito es un besito Un saludo Desde el Paso, Texas ¿Cuándo van a entrar Para participar En la academia? Bueno, yo me voy El viernes No sé Hoy Dalia dijo Que le faltó Cantar Para un evento Ahí en Insta Está mi correo Aparece ahí el correo Para que Para que te mandes Si lo que quieras Lo que quieras ¿Qué te pareció? ¿Cómo cantó Banda La Cat? Ay, de huevos La neta Me encantó Fer, me caes bien gordo ¿Por qué chula? Mariana Mariana Guinaga ¿Por qué chula? Ay, a ti fue la que Le mandé el video De Adolfo Que te escribiera ¿Qué? Adolfo, no digas eso Te va a besar El ángel El ángel Anda Fer, salúdame Dianita Un beso Vamos a ver momentos Fer, te diga Ahora no de stand Vi un comentario Que decía que Adalia había comentado El pregunte Conmigo A mí también me encantaría Un trío Con Dalia Con promedio Salúdenme por Los figos de Casper Un besote chulas Fer, porque yo Eras en los ensayos Te fuiste tú Los mexicanos Se transitizan a Canadá Vamos Vamos Ya está Sin pedos Mus, que es que Tu abuela Un beso Muchas gracias Por estarnos viendo Vengan a Cholu Me encantaría De verdad Y te lo juro Que voy a ir Voy a ir a Choleteca De Canadá Pida aquí A la academia Todos juntos Sí, obviamente Yo quiero pedir Yo quiero ir a cantar A muchas partes Quiero conocerlos De verdad Me encantaría Estoy pendiente De contarte De contarte De contarte Mi historia ¿Qué? Fer, ¿aún ves el video Después de tú? Sí, sí lo he visto Me encanta Mentira No lo has visto No, sí Si quieres les enseño Ahí en YouTube De verdad Saludos, mi Fer Un besote Tricolito Va a ganar Claudia Yo también quiero Que suceda eso Fer, ¿te gusta, Dalia? Ay, me relacionan Con todas las personas De la academia En Chile La ropa ¿Cuánto tiempo Van a estar Hasta aquí en la final? ¿Qué? Digo, ¿quién está arriba? Ah, yo voy mañana ¿Cómo mañana? Hoy es el último día Este cabrón El último día Así que Vámonos de peda ¿No? Sáquen el plan Sáquen el plan Así, vítenlos Una peda Y así Digo, ahora fiesta Ay, yo voy a disponer Que ya soy figura pública Que pueden ser esas cosas Sí, perdón Perdón Me encanta cómo cantas Pero me siento mal Porque no me pelas Chula ¿Cómo que no te pelo Teles Tesdi? Teles Ya no Ya, ya Salado Dalia dijo Que si llegaría Compartiría el primer Adolvo, estás nominado De amoroso ¿Por qué? ¿Vendrás? No sabía Que estoy nominado De amoroso No hay problema Siempre ponen Risas de matemáticas Y miren No pasa nada Sería genial Quisiera girar Todos ¿Quién crees que gane? Acabo de entrar Al en vivo Son un par de chicos Pero buena onda Y guapos Más tú Porque aquí en México Ay, no vi Ver, nos deben Nos deben un programa Sí, chula Espero que Este fin de semana Que vayan Podrán hacer Un poquito de un programa ¿De qué? Es que casi ya Habíamos hecho Que íbamos Un programa Así para Para la gente Y nos lo hicimos Porque salimos Llevo como De comentarios Y nada ¿A qué hora Llegas el viernes Para recibirte? Chula, todavía no tengo La hora de mi vuelo Pero apenas sepa Se los prometo Que les aviso Lo voy a publicar En Instagram Epale Me están ignorando Chulón Ah, su nombre No mucho Karina Clary Sí En noviembre Iré a la Ciudad de México Ojalá los pueda conocer Claro que sí Chula ¿Qué onda Fer? Ya te puedo Ya te perdonó Tu novia Todavía no No he hablado Con ella Y no se No se da la oportunidad No quiere Kat Fer ¿Vivirá? Sí Invítenme un café Claro que sí Chula Vente Estamos en Abacapé Ya hablaste con tu novia No, no, no he hablado O sea, no Mela Dad Fer, no me ignores Porque no te ignores Chula Besos Los damos saludos Desde Guadalajara Vamos a visitar Te quiero Fer También nosotros Un dueto Fer Tocando la guitarra Y tocando el piano Estaría chingoso Me encanta como dices Chula 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 Saludos Fer y Adolfo Desde Guatemala Guatemala Adolfo Me voy No No me mandan ni un saludo Y peor un peso Tete Tete, ahorita Ya te mandamos Besos Yo no, pero que tú le mandaste Yo ya quería un beso mío Yo te mando un beso Hasta Tete Hasta donde estés Hasta Tete Bueno, hasta Tete Tete Que te metas Tete Oye, soy muy carismático ¿Cuándo cumples años, Fer? Cumplo años el 5 de mayo ¿Dónde dejaste a Ana? No vuelvas, Fer Fer, ven a Toluca Ana se quedó ahorita Está con Diego, yo creo Ya nada más salió Diego Y ya no me va a pelar Ya, o sea, ya Antes estaba Íbamos para todas las juntas Y todo Y ahorita no No hables Y con Fanny Ella se lo pierde Tete la ahorra Saludos desde Zamora, Michoacán Saludos Saludos de la banda Pendejiro Pendejiro Le mando saludos Gustavo, aquí estoy en tu tierra Él también es de Torreón Pero yo en Ciampa Sí, me dijo que aquí estaba peligroso Que no saliera Que me iban a matar Y así Fer, Adolfo Les invito un elote De la línea verde Neta Vamos, eh Vamos La línea verde está muy cerca ¿Dónde te puedo mandar unas cosas, Fer? Te compró mi niña Eres un amor Ay, desde Texas Ay, escríbeme, chula Claudia, net Ay, de hecho, te tengo un saludo, chula Entonces, escríbeme Y ahorita lo hablamos Fer, ¿viste lo que Diego te puso en la carta? No manches, fuermos Ay, Diego Cabrosísimo De verdad me dolió que saliera Pero Pero es que A estas alturas de la competencia Vela, Fer Vela, Reina, SR Reina Un besote, chula Saludotes Saludotes Ay, ay, ay Ay, ay, ay Te quiero conocer Mándame un beso Sí, Brilita Brilita Adolfo, ¿quién? Mi favorito para ganar Es Alexis o Silvia Son los dos Son los favoritos para ganarlos Creo mucho Ustedes Ustedes saben cómo se puede Sí, chula Hablas con la producción Bueno, es que no sé Con quién se habla bien Para No, ahorita Miren, esta vez Que es la final No sabemos Pero yo voy a preguntar Cuando termine este video Y voy a lanzar Una dinámica Si es que me dan chance Para Mira, me escribió la chava Que se conflictó Qué pena En el video Soy Arlen En el video Y sabemos Saludos Arlen Adolfo ¿Diego va a ir A dar a tu casa También después De su gira De medios? No creo Porque como ya va a ser El concierto De la academia Todavía lo van a tener En el hotel No creo que Lo suelten Entonces ahí Se va a quedar Ahí en el hotel Hasta que sea Y yo Ya para cuando termine El concierto Ana ya va a tener Repa Yo creo que se va Con Ana En vez de irse conmigo Fernando Te amo mucho Cásate conmigo Vamos a casarnos Dianita Pero de una Fer contesta Mis mensajes ¿Está más raro? Claro que sí Mis amores Mándenme un saludo De Chiapas De Chiapas Pero Yo de aquí De Chiapas otra vez Pero oye Un saludo Te chula Fer Cambiaste el tema Y el reto Con Katy Silvia Sí Yo sí Yo sí Me la rico Ay Siento que Nos meteríamos En problemas No güey Así Estamos así En el concierto Con los Pero Así Selfie Yo como que Oye ¿Qué opinas tú? Y nada La verdad Yo soy igual Le tratas el beso Ay no sé Yo se me la voy a rifar Yo se me la voy a rifar Me da miedo Chicos Chicos ¿Habrá que ir a la generación? Creo que sí No es como seguro Brian Hace el caso Nos manda un saludo Diana Herrero Te mando un saludo Diana Herrero Diana te vaya chula Fer Me encanta Que siempre conteste Los DM Ya te dije todo Sí chula De verdad trato Y hay veces Que no contesto así todo Pero de verdad trato Adolfo Quiero ser el primer hombre En tu vida El primer hombre En mi vida Es Jesucristo Fernando Qué picho Carla Pineda Un saludo Fer No lees mis mensajes Me voy Ani Gaby Chula Así que leemos Una página publicó Que varía Más de Manes Sounding Music Esas páginas Publican Así Cualquier zarca De cosas O sea literal La vez pasada Publicaron Que Ana había tenido Un accidente Y su mamá Todavía nerviosa Oye es que Viene la página Y no O sea De repente publican Todo lo que ven En páginas Oigan Hay que organizar Una convivencia En la Ciudad de México Me parecería Este fin de semana Bueno no sé Si este fin de semana Una convivencia Una convivencia Convevencia Podría ser en el hotel Si es que vamos a ver En el hotel Ver tú con Dalia Kat Tiene novio Y la metería Sin problemas No no Pero todos son mis amigas De verdad No Fer Ese beso Tiene que ser espontáneo No yo sé Yo se lo voy a robar Porque pues esta Silvia no me lo va a dar Pero pues Este Gabriela Un beso De chula Fer Sigue apoyando Kat Me sigo apoyando De verdad Sigo apoyando A todos mis hermanitos Silvia Te peda Te lo juro Que te pelo Te manda Un DM Y ahorita Te lo contesto Y ya Te lo juro Y ya estamos En contacto Por ahí Fer Te mandé un mensaje En Facebook No me contestas Vivir en CCDMX Reina Perdón Ahorita lo busco Disculpame A veces no tienen Que ser forzados No es forzado Es robado Los dos se roban También O sea No pasa nada Adolfo Salte enamorándonos Y métete mejor A un coro de iglesia Oh de hecho Mira Cuando dijeron eso Me apareció aquí Una notificación Es que voy a grabar Cita Al fin voy a grabar Cita A ver que rollo Cómo me va Con el cipilla Que guapos Mándame saludos Arianna Le des Chula Les gustaría visitar Honduras Me encantaría Por favor Yo si quiero Pero por qué Solo te invitan A ti a Honduras No Dijo Les encantaría No Porque luego puso Fernanda A mí no me quiere Honduras Ok Si lo quiere Para que si Si te quieres Elena Elena Por favor Un besote Un besote chula Fernanda Y el dinero Lo dividirá Para ver Llevo varias Vean que chulada Vean que chulada Para el señor O para el señor De plátano Con algo Toma Te la doy en la boca Sí A ver Te daban celos De isbo ¿Por qué? Ay Si le daban Se le daban celos Cuando recién salí Lo primero que me dijo ¿Por qué le diste Contación al cuyo ahí? Pues es que Es que no tenía respeto O sea De verdad Así pasó con Fanny Entró a la academia Y también Yo me salgo Y ya Con él Ya nos quitemos El piso De la coiris Ahí Sí Otra vez Wey Estúpidos Estúpidos Ya no han hablado Todavía Hola Fer Mayra Adolfo ¿Me puedes hacer Un hijo? O un queso O un queso Prefiero hacerte el hijo Sí Ay o un queso Ya sé que es un queso Pame Granado No me ignores Pame No te ignoramos Saludos Chulado Los kiegos Son grandes cantantes Me encanta como cantan Me encanta como cantan Gracias Te amo Dios el link Saludos De chulado Gracias Si está buenísimo En Abad Provecho Si está bien rico La neta Recomendadísimo El café Correón Está sobre Rodríguez Triana ¿Qué opinan Sobre Ana y Diego? Les caen bien O mal Les caen súper bien Y creo que es una pareja Bien, bien bonita ¿Qué pases? Isaira No sabemos Isaira Ojalá que hagan gira Ojalá que hagan gira Y así visitamos todos los lugares Y los saludamos Y nos besamos ¿Qué empezó? No sé si va a pedir No sé si va a pedir la mía Voy a pedir la tuya A ver Valermanta Val Valermanta Dalia quiere compartir su premio con Fer y Diego Ay, Dalia ¿La neta? Ay, y a mí qué Un piche celular o algo que me compre Lo reto a besar a Dalia ¿Y Isco? ¿Ya se preocupa mucho? No, ahí anda Isco Como si hemos hablado con él Anda ya en Matamoros Pues Entonces Está un poquito lejos Pero Sí, no Pero yo no Aquí en Nicaragua te recibo Ay, ¿la recibes? Pero te gasto solo a tu pobo Alexis Ay, ya se lo extraña el cabrón Lo reto a ambos a besar a Dalia Al mismo tiempo que Sí Terzo triple En otras generaciones Los ex-alunos Entran la última semana a la casa A apoyar Sí, pero en esta no nos han hablado Para entrar a la casa No creo Sí, ya no creo que lo hagan Este Oigan Ustedes Cuando hacen giras Los de la academia Van todos O solo como por ejemplo Depende de algunas O sea Como solo algunos Y miren ya queda No Mira, a ver Queda 30 segundos Para que termine la transmisión Les queremos decir Que gracias por ver la transmisión Nos pasamos Nos encanta hacer transmisiones juntos La verdad Casi no me gusta Hacerlas solitas Por eso siempre la hago con Ana Y ahorita que estoy conformando También la hago con él Porque pues es más divertido Sí, la verdad Y ya quedan 10 segunditos Está avisándonos ahorita Mira, no vamos a tocar nada Que vean Mi gente Les mando un besote Muchísimas gracias Y nos vemos por ahí Acuérdense Cuando me vean Désenme Désenme